Muy bien, iniciamos este nuevo encuentro, ya en el mes de septiembre, de los famosos jueves de Antropoceno. Hoy, con el tren, con la locomotora, vamos a poner a nuestro capitán Pedro Viñó en esta reunión. En la sala somos 20 personas, pero imagino que esta grabación después la van a ver muchísimas personas más. Les agradecemos a todos su presencia. Ahora, como comentábamos recién, la modalidad, como siempre, es una pequeña exposición, una idea que nos incentiven a poder tocar temas, y a continuación de ello, abrimos el micrófono y pueden ser preguntas o pueden ser reflexiones y un intercambio, que es lo que caracteriza a Antropoceno y lo que lo hace más rico en este tipo de reuniones. Voy a hacer una pequeña presentación, Pedro, si me permitís, tuya, para dar formalmente comienzo a esta reunión. Pedro es licenciado en Economía Agropecuaria, recibido en la Universidad de Belgrano, fue miembro de la Comisión Directiva de Aprecid, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, desde el año 2012, y ejerció su presidencia entre el 2016 y 2018. Actualmente está vinculado a la institución y continúa en el programa internacional, que tiene por objeto la promoción de sistemas de siembra directa en distintos países del mundo. También podemos comentar de Pedro que en el año 2019 fue subsecretario de Mercados Agroindustriales en la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo, y su vida profesional transcurre como productor agropecuario en Bolívar, acá en Provincia de Buenos Aires, en Corrientes y Río Negro. También es consejero titular del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y es docente en la UD. Como nota de color, nos comenta en su tuit que cree en Dios, es argentino hasta los tuétanos, está casado con Euge y es papá de tres, de Facu, Trini y Juano. Dicho esto, le damos la palabra y la bienvenida a nuestro amigo, Pedro Viño. Gracias por sumarte a esta reunión, Pedro. Un placer, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, a Mariano, que me invitaron a ser parte de este grupo y que me dan la oportunidad de tocar este tema y después poder conversarlo entre todos a ver qué les parece. Si les parece voy a compartir pantalla para ver la presentación. Perfecto, adelante. Adelante. Ustedes me dicen cuando estén viendo mi pantalla. Se ve tu pantalla. Ok, ahí estamos entonces. Bueno, ahí tiene una foto de una foto del campo nuestro. Octubre, debe ser, o del tamaño de la soja. Bien, bueno, vamos a arrancar conversando acerca de los retos que tiene la agricultura a nivel global, ¿no? Una creciente población mundial, reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el cambio climático, la protección a la salud y el ambiente, parecieran ser los principales retos que tiene la agricultura. O sea, a mí me gusta sumar uno más, que es este, que en definitiva es los movimientos anti-ciencia, que sinceramente cada vez más son un problema y están generando mucho ruido a partir de cuestiones con no... O sea, muchas veces muy bien intencionados, muchas veces también con no tanto... Con no tanta ciencia en el medio, ¿no? Justamente esos movimientos anti-ciencia. El contexto global nos enmarca, ¿no? A partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, del Acuerdo de París, de la encíclica Laudato Si... Todas estas cuestiones hacen que, con una velocidad bastante importante cada vez más, las personas estén preocupadas con el tema del ambiente, con todo este tema del cuidado, ¿no? Del paradigma del cuidado y eso también enmarca un poco la realidad que nos toca como productores. Nosotros enfrentábamos hace ya bastante estos problemas, ¿no? La erosión a partir de las labranzas, ¿no? Cómo quedaban los lotes. Y sinceramente yo siempre digo que los pioneros de... A mí me tocó y me toca ser parte de Aprecid, una institución que se adelantó muchas décadas a este problema, ¿no? Este... Y empezaron a pensar aquellos pioneros cómo podíamos hacer para hacer una agricultura más parecida a la naturaleza. Entonces, ¿qué es la siembra directa? Nada mejor que verlo in situ, ¿no? Ahí vemos una sembradora sembrando soja sobre un rastrojo de trigo que por ahí se ve, la máquina por atrás, está cosechando en ese mismo momento el trigo y el mismo día que cosechamos el trigo, sembramos encima del rastrojo el cultivo siguiente, que en este caso es soja, pero podría haber sido maíz o girasol o algún cultivo de verano. Esto tiene muchas implicancias. Pasamos. Acá, los que tienen más o menos mi edad, por lo que vi son bastantes, ahí lo van a ver al pibe Valderrama, que tiene esa melena característica. Bueno, esa melena se parece mucho a lo que es la cobertura del suelo, ¿no? Y si tiramos un vaso de agua sobre la melena del pibe Valderrama, no se moja la cara. Ahora sí, le tiramos un vaso de agua a este otro señor de remera azul, claramente se moja. Eso mismo pasa en el suelo. Y a la derecha, una vez me tocó cruzarme con un cospicuo cantante del cuarteto cordobés, que vale también el ejemplo conmigo, para justamente ver lo que hace la técnica en lo que es el aprovechamiento del agua y la eficiencia en el uso del agua, ¿no? Porque claramente esa agua que corre no queda en el suelo, se evapora mucho más fácilmente, lo que hace que nosotros tengamos una de las agriculturas más eficientes en el uso del agua. Bien, si esa manzana fuese el mundo, solo el 3% de la superficie del mundo se utiliza para agricultura. Esto es alrededor de 1.5 mil millones de hectáreas, ¿no? 1500 millones de hectáreas. De ese porcentaje, el 11% se hace con este sistema productivo que yo le he mostrado. O sea, la gran mayoría de la agricultura del mundo se sigue haciendo a la vieja usanza, esto es, labrando la tierra, con arados, con discos. De ese 11%, el 75% se hace en el cono sur, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, básicamente. Con lo mayor eguarismo, como lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, sobre todo en Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Esto es muy interesante para después desarrollar algunos conceptos que vamos a desarrollar. Este es el proceso de adopción masiva de siembra directa en los principales cultivos en Argentina, ¿no? Apresir nace en el año 89, 10 años después, el 35% de la superficie, que es considerable, ya estaba en siembra directa. Desde el 2010 a la fecha, estamos siempre por encima del 90%, ¿no? Esto no sucede en otras partes del mundo, solo aquí en el cono sur. Y después vamos a hablar de la oportunidad que eso implica. Es un sistema. La palabra sistema es clave, ¿no? Porque hoy, hasta inclusive hoy, se mide la huella de carbono de un cultivo, de un producto, en base a lo que sucedió con ese cultivo. Y yo entiendo que no es lo correcto, porque justamente lo que nosotros debemos cuidar es el suelo. Y, por ejemplo, ahí vemos en el mapa de la izquierda el porcentaje de siembra directa en las distintas regiones de la Argentina. El porcentaje de gramíneas, muy importante, las gramíneas en la rotación, por ser carbono positivas, por ser los cultivos que fijan carbono en el suelo. La soja, por ejemplo, aporta nitrógeno, pero no aporta carbono. Y a la derecha vemos porcentaje de cultivos de servicios. Y acá me quiero detener un poco en lo que le decía antes. Los cultivos de servicios son cultivos que se siembran entre un cultivo de cosecha y otro, justamente para generar servicios ambientales. La vicia villosa, por ejemplo, nos entrega nitrógeno para el próximo cultivo. Las gramíneas invernales nos entregan carbono, hay rábanos que nos ayudan a descompactar. Bueno, esto que es nuevo, incipiente, y ahí están viendo los porcentajes en las distintas áreas del país, esto no está medido en las huellas de carbono de los productos, por ejemplo. Por eso yo digo que esto está en continua evolución y por eso justamente, como les voy a contar más adelante, el sistema de certificación que pregonamos desde Aprecid certifica los procesos que suceden en un predio y no certifica un cultivo, por ejemplo. Justamente por el enfoque sistémico. Esto es importante entenderlo porque, en definitiva, el sistema que nosotros llevamos adelante pivotea sobre el suelo y ahí es donde tenemos que poner el foco. No importa tanto qué pasa entre que empezamos a hacer un barbecho para un trigo hasta que levantamos ese trigo, podemos medir qué pasa allí, pero antes y después en el suelo siguen pasando cosas y es importante saber cuáles son esos impactos. Bueno, habrán oído, y esto lo vamos a pasar rápidamente, porque todos los que estamos aquí sabemos de qué se trata el tema de las prácticas sustentables o las buenas prácticas, como muchos dicen, la no remoción y cobertura, la nutrición balanceada y estratégica, la rotación de cultivos, de principios activos en cuanto a fitosanitarios, de distintos genes en cuanto a biotecnología, la gestión de la información ganadera, el manejo responsable de fitosanitarios con todo lo que eso conlleva, el manejo integrado de plagas y enfermedades, no a las recetas. Bueno, esto es un poco la base de este sistema en el cual yo les hablaba antes. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de este sistema? Reducir el uso de combustibles fósiles, se calcula que hasta un 66% se reducen, y esto tiene un impacto muy importante sobre la huella de carbono de los productos que salen de estos sistemas. Un uso más eficiente del agua de lluvia, acuérdense del pibe al derrama y de la mona Jiménez y lo que pasaba con un suelo como yo. Me acuerdo que cuando saqué esa foto con la mona, tuiteé, me encontré con la mona y puse, en uno de esos lotes falta cobertura. Y los amigos de la nación agarraron el tuit y lo publicaron, me mandaron a frente. Bueno, pero bueno, al margen, una anécdota. Bueno, hay una mejora biológica del suelo, secuestro de carbono y nutrición del suelo y fertilización masiva. Bueno, las rotaciones, los cultivos de cobertura, el grassland farming, destinados a la mejora estructural y biológica del suelo para reducir el uso de fertilizantes químicos. Esto que les decía yo de, por ejemplo, fabricarnos el nitrógeno a través de un cultivo de servicio como puede ser la especie villosa. Ustedes van a ver el template de esta presentación que es del Congreso de Aprecid y el lema era siempre vivo, siempre diverso. Nos hemos dado cuenta que el suelo necesita diversidad, biodiversidad, porque después también nos vamos a meter en otra diapo donde vamos a ver un poco lo que es la complejidad del suelo. Bueno, obviamente el manejo integrado de plagas basado en innovaciones biotecnológicas, semillas con genes resistentes a herbicidas, insectos y otros factores bióticos y abióticos. Ahí como abióticos resaltamos el primer trigo mejorado genéticamente que resiste la sequía a partir de un gen del girasol que se le introduce. Y obviamente nuevas moléculas que van saliendo al mercado. Mejor uso de agroquímicos, impacto en la salud de los trabajadores. Entonces, esto claramente hay una tendencia a ir a principios activos, ahora mucho a biológicos, ahí lo vi que entró Mariano Latari, que es un especialista del SENASA, en todo lo que tiene que ver con biológicos. Y hay una tendencia a ir hacia productos biológicos, pero claramente también hay una tendencia a ir a productos mucho menos nocivos. Bueno, también la agricultura de precisión para el uso eficiente de insumos y recursos, después nos vamos a meter un poquito en lo que es la ACTECH y todo ese mundo. Y desarrollos recientes de la bioeconomía y de la economía circular, el uso de residuos y todos los beneficios que eso nos brinda. Aquí hay otro gráfico de lo que significó la adopción de cultivos mejorados genéticamente, que marca claramente la velocidad con que se han adoptado este tipo de tecnologías. En muy poquitos años, en soja, por ejemplo, ahí vemos que en 6-7 años pasamos prácticamente del 0 a casi el 100% de adopción, por los beneficios que esto trae. Lo mismo pasa, bueno, algo parecido por ahí en otra escala pasa con el algodón y con el maíz. Acá nos vamos a meter en un trabajo que se hizo ya hace un tiempo, más de una década, que se llamó Biología de suelos y prácticas agrícolas sustentables. Varios me habrán escuchado hablar de ahí donde ven esa cucharita. En una cucharita de suelo, en un gramo de suelo, hay alrededor de 10.000 millones de seres vivos. Hay más seres vivos que personas en el mundo y puede haber hasta 400.000 especies distintas. Esa es la complejidad con la que nosotros trabajamos día a día. Y la verdad es que no sabemos mucho de esto. Este trabajo que se hizo con el INTA, con ICET, 12 unidades de investigación de distintas universidades, lo que trató de ponerle foco es investigar cómo era la microbiología de un suelo virgen. Ese circulito azul de la izquierda es el suelo virgen. El círculo del medio, el círculo rojo, vendría a ser, es el círculo de prácticas agrícolas sustentables, que es el sistema que pregonamos y el que tratamos de que suceda. Y el otro es el de prácticas agrícolas no sustentables. Como vemos, el sistema con prácticas agrícolas no sustentables prácticamente no tiene nada que ver, la microbiología, con el suelo virgen. Ahora, el sistema con prácticas agrícolas sustentables tiene mucho que ver con el suelo virgen, pero también todavía tiene mucho que ver con el sistema. A ver, ¿qué significa? ¿Cuáles son los parámetros? Para decir que un sistema y el otro. En Argentina, como vimos, más del 90% en siembra directa, medimos un sistema en siembra directa, por más que sean prácticas agrícolas no sustentables, pero monocultivos, sin reposición de nutrientes, sin manejo integrado de plagas, bueno, hay lotes con esos sistemas, medimos la microbiología de ese suelo y la comparamos con un suelo bien rotado, con reposición de nutrientes y también con un suelo virgen, y la verdad que los resultados son contundentes. Esto se presentó en 17 revistas con referato y, bueno, tiene todo el aval de la comunidad científica. Muy interesante este trabajo. Después quisimos hacer lo mismo, pero sumarle una parcela con labranzas. Además, lamentablemente no conseguimos los fondos, porque, como vieron antes, casi el 90% de la agricultura del mundo se sigue haciendo con labranzas y hubiese sido muy interesante ver la diferencia en las cuestiones microbiológicas de un suelo con labranzas a lo que tiene que ver con el sistema que pregonamos nosotros. Tecnologías que nos ayudan, bueno, este es el famoso silo bolsa, esta es una tecnología que si bien no se inventó acá, acá nos vino a salvar, porque imagínense el crecimiento exponencial que ha tenido la producción, si nosotros hubiésemos tenido que seguir llevando o al acopio o a puerto en los cuellos de botella de cosecha, toda la cosecha, hubiese sido inviable. La verdad que esto, bueno, y hoy se exporta a más de 50 países, es una maravilla. Esta tecnología dura que viene a solucionarnos muchos de los problemas de logística que seguimos teniendo, los caminos ya saben lo que son. Muchos que hacen agricultura recordarán máquinas paradas porque no llegaban los camiones. Bueno, esto vino a solucionar un montón de problemas en ese sentido, ineficiencias que hacen que el sistema sea mucho más eficiente gracias a esto. Hay muchos trabajos que muestran claramente esto que le estoy diciendo. Este es uno de Borrelli del año 17 que compara nueve países en lo que tiene que ver con la incorporación de, en el mundo se le llama labranza de conservación, nosotros decimos siembra directa, y la reducción de la erosión, ¿no? Entre el periodo de 2001-2012 y ahí claramente se ve a Argentina liderando. Ese grupo de países bastante diverso, porque si bien están Paraguay, Brasil y Uruguay, que como yo les decía, sobre todo Paraguay y Uruguay tienen guarismos parecidos en la adopción de siembra directa, por ahí no tan altos. Brasil un poco menos, pero después fíjense Canadá, Australia, Estados Unidos, China, Francia. Bueno, Francia tiene el 2% de su superficie en este sistema productivo. Es muy importante la tecnología para ser eficientes, ¿no? Ahí pueden ver lo que es un cockpit moderno de una parte, ¿no? Porque ahí faltan un montón de monitores que nos dan información en tiempo real de lo que está sucediendo con esa cosecha. Ahí vemos un tractor no tripulado. Hace ya un par de años, por primera vez en la historia, hubo un lote que se hizo todo lo que se tenía que hacer sin que entrara ningún hombre en ningún momento. Todo robotizado, desde el barbecho hasta la cosecha en Inglaterra. Y abajo vemos también una cosechadora no tripulada, robot. Y ahí vemos la gloriosa rotaña, la primera cosechadora automotriz argentina, la primera del mundo, una maravilla de cuando éramos potencia, ¿no? Bueno, acá les quiero mostrar una de las tecnologías. Lo vemos y después lo comentamos. Esto básicamente lo que hace es, a través de sensores, ver dónde hay una maleza y dispara exactamente el producto para que moje exactamente la maleza. Esto hace que tengamos ahorros de hasta el 90% en los principios activos. Todavía se sigue pulverizando, en la mayoría de los casos, al 100%, con una dosis X por hectárea. Estas tecnologías son las que verdaderamente van a cambiar en cuanto a costos. Todavía sigue siendo muy cara, no tenemos crédito en Argentina, lamentablemente, pero el ahorro en producto es inmenso, ¿no? Y el ahorro en impacto, ni hablar. Pasamos al siguiente que tiene que ver con esto que yo les hablaba de las Actech y esto, que lo ven así muy confuso, es el Farmtech Landscape del 2020. Es un mapa que se arma con las compañías, los startups de agro más importantes que están haciendo ruido en el mundo. Hay varios argentinos por ahí dando vuelta. Por acá abajo ven ahí AgriMarket, dentro de lo que es Digital Marketplace of Tech. Por aquí estaba, perdón que los mareo por ahí, por allí está Quilimo, Precision Irrigation, que es un startup argentino que tiene que ver con el manejo del agua. Creo que estaba Agrofit también por ahí. Bueno, después si quieren se las paso y se divierten mirando. Pero esto, en definitiva, es un universo de servicios impresionante que pone a la mano del productor una eficiencia en lo que tiene que ver con el manejo de datos. Hoy está muy sensorizada la agricultura y nos da una cantidad de información muy grande, la famosa Big Data. Todos estos servicios nos ayudan, muchos de ellos, a decodificar esos datos y a permitirnos tomar decisiones mucho más eficientes y objetivas. Y después, por supuesto, por ejemplo, AgriMarket lo que hace es eliminar la intermediación entre el productor en cualquier lugar del mundo y el comprador en cualquier lugar del mundo. Es un marketplace digital que une las puntas estés donde estés. Y ahí es donde empiezan a temblar los grandes, ADM, Bunges, Kaggle. Hoy se acabó la soda de confort para todos. Hoy todos están hackeados gracias a esta maravilla del Big Bang, del conocimiento. Y acá vemos un escenario de la cantidad de... Y esto además crece minuto a minuto. Yo personalmente soy inversor de una aceleradora de startups de agro que se llama The Year Lab Latinoamérica. Y bueno, justamente hoy tuvimos una reunión porque hay dos empresas que están llegando a una serie A de capitalización. Y bueno, la verdad que es un mundo impresionante. Una cantidad de oportunidades como nunca. Como nunca. Muy importante algo que los consumidores cada vez quieren saber más. ¿Cómo se hizo lo que están consumiendo? ¿Cuáles fueron las formas? Bueno, para eso las certificaciones son claves. Yo muestro acá lo que es la certificación de un municipio para tranquilidad de la gente que está dentro del municipio de que las prácticas de pulverizaciones, por ejemplo, se están haciendo bien, que empujamos desde Aprecid, o lo que es la agricultura sustentable certificada. Pero por ahí el ejemplo más concreto es que históricamente Uruguay siempre tuvo un precio de la carne más barato que el argentino. Y a partir de tener todo su rodeo certificado ya hace un tiempo, hoy tiene muchos mejores precios de que los que lamentablemente seguimos teniendo en Argentina por un montón de razones que ya conocemos, pero una muy importante es que no tenemos todo el rodeo certificado en su trazabilidad. Y hoy con herramientas como blockchain y esas cosas se podría hacer perfectamente. Este trabajo lo quería traer porque me parece que es muy importante. Este es un trabajo que hace la Universidad de Purdue en Estados Unidos junto con la Universidad Austral y hacen un perfil del farmer norteamericano y del productor argentino. Perdón, un minuto. Lo que vemos acá es que el productor argentino es más de 10 años más joven y está mucho mejor formado. A mí me ha tocado viajar por el mundo y en el mundo del productor agropecuario es un tipo tosco. Ese es el estereotipo que tiene en el mundo. Lo que pasa en Argentina, que los jóvenes no se quieren ir al campo, muchos estudian y se quieren quedar. Es raro, no es lo habitual. Creo que esta es una fortaleza muy grande que tenemos porque además de ser poseedores de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo, tenemos capital humano sobre esa cuenca fotosintética, cosa que no es tan común en el mundo tampoco. El productor promedio norteamericano tiene más de 60 años y el argentino está más cerca de los 40. Promedio, hablamos. Eso es una ventaja inmensa, sobre todo en un mundo que cambia muy rápido y que las tecnologías, los ciclos tecnológicos son cada vez más cortos. Bueno, ahí vimos lo que vimos antes, lo que han sido las curvas de adopción de las tecnologías y claramente mucho se explica con esto que les estoy contando y que dice este trabajo. Todo este laburo generó reconocimiento. A mí en el año 17, el 5 de diciembre, el World Soil Day, la Alianza Mundial del Suelo nos benefició a Presid con el premio Glynka, Konstantin Glynka fue un científico ruso que dedicó su vida a estudiar el suelo y ahí estoy en Roma, en FAO, con la número 2 de Graciano da Silva, en ese momento el número 1 de FAO, dándome el premio y el que está a la izquierda es el ministro de Agricultura ruso. Esto para dimensionar que en definitiva está sucediendo, esto es reconocido. FAO, a través de la Alianza Mundial del Suelo, está reconociendo lo que sucede en Argentina con el cuidado del recurso. Ahora quiero ir a otro aspecto que tiene que ver con algo que también nos diferencia, que tiene que ver con la calidad del aire que nosotros tenemos. Fíjense lo que es Seúl o lo que es Beijing. Y lo de la derecha es un expendedor de barbijos. Esta foto la saqué yo, la de la derecha. A mí me tocó ir tres veces a China y una vez hicimos un viaje, que ahora después les voy a mostrar un videito, entre Shanghái y Beijing en el tren de alta velocidad, ese famoso. Y cuando llegamos a Beijing, en vez de haber máquinas de Coca-Cola o de golosinas, había una máquina que vendía barbijos justamente por la calidad del aire que le toca sufrir a los ciudadanos de esas ciudades. Cada uno tiene un app en el teléfono, cuando se levanta a la mañana ve las partes por millón de partículas que tiene el aire y en base a eso es el tipo de barbijo que le pone a sus hijos cuando van al colegio. Ya el año pasado hubo dos días que Defensa Civil, digámoslo así, les aconsejó a los ciudadanos no salir de sus casas por la malísima calidad del aire que había en ese momento. Yo creo que este es un video que tomé yo también en el tren de alta velocidad y se los quiero mostrar porque este era un día diáfano, esto es en el campo china entre Beijing y Shanghái y quiero que miren el aire. Este es un día sin nubes. Y estamos hablando del campo, no estamos hablando de una ciudad. Y esto era así, fueron 800 kilómetros, no es que agarramos una parte que estaba así. Ahí, dicho sea de paso, vamos a casi 350 kilómetros por hora en un tren maravilloso que va de Shanghái a Beijing. Hay, por ejemplo, esto es un mapa que mide en tiempo real la calidad del aire y nos vamos a meter a ver qué está pasando en este momento. Vamos a dejar, a ver si carga. Ahí va cargando. Porque lo que yo les quiero mostrar es, ustedes fíjense dónde está la mayor cantidad de nuestros consumidores, qué pasa con la calidad del aire. Fíjense por allí, es un verdadero problema. Ahora, cuando tratamos de arrimarnos, vamos a ver si me deja. Bueno, en definitiva, en Argentina, a ver si puedo ponerlo por otro lado, Sudamérica. Lo que pasa es que hay muy poca información. Y ahí yo creo que hay un vector interesante para mostrarle a nuestros consumidores. Fíjense lo que es Argentina. Hay cuatro o cinco estaciones cargadas. En Chile, en Santiago hay problemas. Bueno, ya sabemos, en San Pablo también sabemos los problemas de calidad de aire que hay. Nosotros tenemos la ventaja y la virtud de vivir en una llanura con vientos que, y además no tenemos tampoco un desarrollo industrial tan importante que nos genere esos problemas. Claramente, el consumidor está preocupado por estas cuestiones. Como yo le decía, el ama de casa mira su app en el teléfono y ve lo que es la calidad del aire. Imagínense si nosotros pusiésemos un QR en nuestros productos para que puedan ver la calidad del aire donde se produce ese producto que están comprando. Esta es la foto del principio. Ustedes fíjense lo diáfano que es eso. Cuando uno le pregunta a un chino o a un coreano que vino a la Argentina qué es lo que más le impactó, muchos dicen blue skies. Ellos no ven el cielo celeste. Nosotros lo vivimos todos los días, nos parece algo normal. Bueno, eso es algo que claramente hoy está en la mente de nuestros consumidores y que seguramente podríamos aprovechar de otra manera. Nos vamos a meter ahora en la huella de carbono y ver la oportunidad que tenemos en este sentido. Este año Argentrigo, la cadena del trigo, le pidió a Leticia a Tuninetti del INTI y a Rodolfo Bon Giovanni del INTA que armen una hoja de cálculo tomando en cuenta los parámetros del IPCC, el International Parliament for Climate Change, básicamente el organismo que rige todas estas cuestiones en el mundo y que mida exactamente cuál es la huella de carbono del trigo en Argentina. Ahí arriba a la derecha ven que dice huella en Argentina. Yo lo que le pedí a Rodolfo, que es un amigo del INTA le dije Rodolfo hace correr en tu hoja de cálculo qué pasaría si el trigo en Argentina fuese todo en siembra directa. El trigo es alrededor del 90% en siembra directa. Bueno, estaríamos en 146 se mide de esta manera kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Si en Argentina hiciésemos toda la agricultura a la antigua con labranzas como dice ahí pasaríamos una huella de 189 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Es considerable la diferencia. Después comparamos la huella dio justamente por ese diferencial que hay que todavía se hace algo de trigo con labranzas por distintos motivos dio 152 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Cuando lo comparamos con otros países como Finlandia estamos 80% por debajo de la huella de carbono, Suecia 76% España 62% Reino Unido 59% estamos por debajo y Australia 30% en Australia hay mucha siembra directa también pero claramente estamos un 30% que es un montón en lo que es huella de carbono. Algo parecido pasa con el maíz en el año 16 2016 2015 2016 la gente de Maizar midió también ahí Cargill por ejemplo midió ahí donde dice maíz convencional es el maíz común no es que esté hecho bajo labranza convencional es lo que lo ponen así para diferenciarlo del de abajo que es el maíz flint miren lo que es la diferencia de la huella obviamente el maíz rinde más entonces tiene menor huella por tonelada estamos en 69,97 70 prácticamente kilos de dióxido de carbono elemento por tonelada fíjense contra el maíz de Nueva Zelanda 190 o el de Navarra España 562 algo parecido pasa con con los subproductos como el bioetanol de maíz nosotros tenemos un bioetanol con 360 kilos de dióxido de carbono equivalente debido al sistema productivo con el que se hace el de Estados Unidos tiene 900 y el del Reino Unido 2300 esta es la diferencia que hay ¿no? y nosotros no estamos contando esta historia a nosotros nos pagan lo mismo el trigo la soja el maíz y no le estamos diciendo que tiene mucha menor huella de carbono y ahora nos vamos a meter en esto esto que ven ahí es un brochure que arma la United Soiving Board que es la alianza de productores de soja de Estados Unidos todos los años y hace un review de todos los productos base soja nos vamos a meter la verdad que cuando uno entra a mirar la cantidad de cosas base soja que hay disponibles hoy en un mundo que cambia el paradigma continuamente hacia lo renovable y pensando que que nosotros podemos tener la soja con menor huella de carbono del mundo imaginémonos lo que puede ser la oportunidad y acá arranca de esta manera dice de hecho Henry Ford y George Washington Carver que fue una especie de gurú de lo que es él le llamaba la agroquimurgia que tiene que ver con generar productos a partir de los productos de agro bueno dice compartieron la visión y usando soja y otros ingredientes naturales para hacer plásticos pintura combustible y otros productos en el año 42 Ford hizo un auto con la carrocería de plástico hecho a partir de soja y posó frente a él un traje de tela hecho también a partir de fibra de soja estamos hablando del año 42 imagínense con la tecnología que tenemos hoy y ahora vamos a ir a ver y acá empezamos a me fui a la otra punta pero miren son 80 páginas en cada una de esas páginas hay distintos pero por lo menos vamos a ver el índice para que ustedes vean la cantidad de no sé ahí ven ahí Animal Care Arts and Craft Automotive Biodiesel productos para la construcción velas productos para limpieza para zapatillas para la ropa para hacer pisos para hacer muebles grasa aceites lubricantes para el jardín maquinarias pinturas bueno productos de higiene personal para recreación selladores selladores adhesivos ayuvantes para agricultura biodiesel productos para limpieza y desodorantes lo que se les ocurra base soja ¿no? este este brochure es maravilloso porque inclusive tiene las empresas con los contactos ¿no? y en cada uno de ellos se ve ahí ven Ford Motor Company y por ejemplo la espuma de los asientos los hace base soja un montón de cosas que tienen que ver con la bioeconomía y que están en la vida nuestra de todos los días y obviamente nosotros seguimos mirando para otro lado un poquito de bronca lo que yo quiero marcar con esto es la enorme oportunidad que tenemos porque ustedes imagínense todas estas empresas les van a querer dar a sus consumidores el producto que menor impacto en el ambiente tiene y cuando nosotros vemos y medimos porque lo mismo pasa con el maíz y con el trigo hay un montón de productos que se generan a partir de esos cultivos y les digo más nosotros gestionamos la fotosíntesis y hoy elegimos hacer maíz y trigo no falta mucho para que por ejemplo venga Coca-Cola y a mí me toque la puerta y dice yo necesito que vos me produzcas este maíz porque yo lo modifique y me va a generar un bioplástico que me va a poder hacer botellas para que sean biodegradables eso no está muy lejos y el sistema productivo que tenemos nosotros nos garantiza la menor huella de carbono entonces si nosotros lográramos las condiciones para que estas empresas vinieran a producir la biomasa viaja mal está suma huella de carbono llevar la soja a donde está la fábrica ¿no? lo ideal es hacer la transformación al lado del lote donde se cosecha la soja por eso nosotros deberíamos tener fábricas y tendríamos que generar un plan que garantice a todas estas empresas que se puedan instalar al lado de los lotes donde se producen estos productos con la menor huella de carbono del mundo esa oportunidad está ahí lo único que falta es ponernos de acuerdo claramente esto debería empujarnos a armar una marca país a contarle al mundo que tenemos esta oportunidad tenemos 50% de pobres tenemos esta bendición de la cuenca fotosintética de una de las cuencas fotosintéticas más eficientes del mundo convengamos por ejemplo que en el famoso Corn Belt norteamericano todos los inviernos tienen nieve y no pueden producir no hay fotosíntesis nosotros en gran parte en toda prácticamente la cuenca fotosintética de Argentina se produce en invierno y en verano son son beneficios puntuales que con la velocidad del cambio y a la velocidad que se están llevando adelante estos cambios ojalá nos logremos ponernos de acuerdo rápido porque tenemos una oportunidad muy muy grande en la mano con validación científica y hay mucha gente que la está pasando mal allí afuera cerca de nuestras casas no podemos ser tan mediocres muchas gracias termine buenísimo son las ocho menos diez así que yo que soy tu lazarillo del reloj te aviso que tiempo perfecto Pedro nos estuvo comentando presentando el modelo argentino y la sustentabilidad en este jueves de antropoceno Pedro si querés puedes ascender tu cámara y a los amigos también si quieren hacer preguntas pueden levantar la manito que hay ahí abajo y le damos el orden para que puedan preguntar y si no escriben por el chat y hablamos el primero que pidió la palabra el doctor Luis Rapafor adelante Luis meto un poco de contexto perdón apareció el caso Toyota que hizo referencia a la dificultad de encontrar gente poco tiempo antes yo hablé con una empresa probablemente la más grande del país que tiene un saldo exportable de unos 700 millones de dólares y me comentó que a la hora de renovar el personal o incorpora el nuevo personal pero gente que se jubila que tienen que renovar buscan chicos en este caso sin nivel de capacitación más allá del secundario y apenas el 12% de los chicos tenían una habilidad de electroescritura o de cálculos sencillos como para que ellos los incorporen después los forman si tienen esa base digamos pues tienen una escuelita dentro de la empresa la pregunta es respecto de la situación de los recursos humanos en el sector agropecuario si tienen esa misma crisis que en el sector industrial es patética diría sí claramente Luis claramente es un problemón hoy conseguir un operario que pueda sentarse en esa cosechadora donde hay que manejar un montón de procesos al mismo tiempo información y demás no es tan sencillo inclusive sí es un gran problema sin dudas yo creo que sin embargo cuando miramos lo que es el productor agropecuario argentino y ese informe que yo citaba tenemos una ventaja grande hay muchos técnicos muy buenos por supuesto que en lo que es operarios y demás sí tenemos un problema pero en lo que es toma de decisión gestión de negocio y demás ahí estamos muy bien posicionados a nivel mundo y bueno a las pruebas me remito la cantidad de unicornios que tiene Argentina la cantidad de startups de agro esta aceleradora de la que yo te comentaba que yo soy inversor ya tiene relevados más de mil startups en Latinoamérica y muchos muchos de ellos aquí en Argentina el tema de operarios es un problemón y yo no soy un especialista en cómo encontrar esa solución te soy franco no este sí sé Luis porque voy mucho a barrios carenciados que hay mucha gente con ganas de aprender y que por ahí no les estamos dando las herramientas no no es que son vagos no es que no quieren trabajar no es que no quieren aprender evidentemente estamos errando fiero en un montón de aspectos pero pero la voluntad está ahí por ahí el amigo sabalía nos podría iluminar mucho mejor que yo pero pero no sé Raúl si vos querés opinar al respecto pero pero me parece que hay mucho talento allí también y nos están entregando las herramientas para que eso suceda muy bien vamos a hacer tipo ping pong rapidita las preguntas y en este orden tengo ya cuatro personas que nos van a hacer comentarios Javier me gustaría escucharlo a Raúl al respecto de esta pregunta lo vi que no se levantó la manito si querés Raúl ahí está Raúl dale hace un apellido perdón que me meta vos estás moderado y yo me meto si buenas tardes si Pedro absolutamente nosotros digo son casos puntuales pero pero nosotros hemos hemos comprobado que mujeres que su destino natural era ir a limpiar baños y cocinas a a otra casa de familia hoy manejan manejan digamos la computadora se pueden expresar no sé si pasarán el examen de la expresión horaria escrita imagino que sí y además muchas de estas mujeres cuando empezaron a trabajar con nosotros solo tenían la primaria incompleta algunas de ellas hoy están en la universidad o sea que las ganas de aprender cuando la gente encuentra que tiene un desafío por delante está creo que solamente hay que generar esa oportunidad y no porque la fundación los mandó a estudiar la gente naturalmente se dijo como me dan más responsabilidad yo necesito estar más capacitado y es algo que lo hacen en forma natural creo que hay que generar los incentivos para que esta gente se ponga en movimiento pero en nuestra experiencia es así muy bien Mariano Vinograd tu turno bueno yo quisiera en principio estoy muy contento muy agradecido con Pedro creo que se definió como argentino hasta los tuétanos puede ser al principio dijo que creía en Dios que tenía mujer hijos en fin verdaderamente un ejemplo de la argentinidad virtuosa en fin yo diría que el discurso de Pedro es un discurso prácticamente antiimperialista en lugar de someterse a la a la ignominia de que los argentinos no podemos no sabemos no somos capaces él reivindica una condición hacedora original cuando recorrí Rumania me sorprendió que vi todos los campos sin cultivo y me decían bueno es que aquí tenemos que hacer barbecho larguísimo porque no usamos grifosato efectivamente esa transformación del campo argentino de la cual los agrónomos que estudiamos en la década del 70 y que hoy estamos vivos y vigentes ha sido revolucionaria así que en la Argentina hay algunas cosas que han ocurrido durante la democracia se quintuplicó la productividad agraria y se quintuplicó la pobreza entonces tenemos claros y sombras el otro día en un debate Pedro me compartió en la televisión él defendía el uso del conocimiento agrario basado en la genética en la química con el argumento de que era adecuado porque porque una organización estatal que era el el Senasa lo aprobaba en fin a mí me interesaría un poco de reflexionar por qué tenemos este sector agrario tan dinámico y tenemos una sociedad que el otro día como decía Jacob no es solamente urbana porque hasta en los pueblos hay una suerte de menosprecio soslayo fastidio acá tenemos un problema que casi casi ya no es tecnológico como lo plantea Pedro sino que es de en fin hay un problema de subordinación cultural es buenísimo lo que nos plantea Pedro pero al mismo tiempo nos somete a un dilema más complejo si tenemos todas estas virtudes por qué le cuesta tanto a los argentinos reconocerlas potenciarlas dónde está la traba me callo muy bien sin comentarios entonces Soledad Benzuzán a ver que es el microfonito abrilo acá acá gracias Pedro muy interesante tu exposición no hay duda que la Argentina es una potencia no hay duda que la actividad agroindustrial está actualizada que ha siempre invertido que siempre está porque no se puede mover y que ha evolucionado permanentemente el gran drama que tienen los argentinos es que no saben elegir a sus representantes el sistema de elecciones es siniestro entonces la realidad que tiene el aparato productivo no condice con la casta política eso con medidas desde un ejecutivo desde un legislativo y desde un sistema judicial exista se remedia porque la transición en el momento que la Argentina como decía Pedro está abierta a que vengan en cantidades de inversiones a producir e instalar fábricas e industrias que tengan que ver con el agro va a venir gente capacitada a instalarse en la Argentina y a ponerse a trabajar entonces la transición entre lo que tenemos de gente que no está todavía capacitada se va a poder ir haciendo a medida que la Argentina vaya creciendo o sea que para mí el eje es poder elegir cambiar el sistema de elecciones cambiar el sistema de representación y virar hacia una a una conciencia de sentido común que la dirigencia no tiene eso en cuanto a la dirigencia política y nosotros como dirigentes cívicos o dirigentes de la agroindustria tenemos que hacer una entender que no podemos reclamar desde la producción solamente del agro sino que somos cadenas y en la medida que nosotros podamos plantearle a la sociedad que no es no es solamente el productor de carne o el productor de maíz la carne significa transportistas carniceros veterinarios agrónomos científicos investigadores industria del cuero industria del zapato todo esa cadena que un cepo por ejemplo perjudica a todos los argentinos entonces el mensaje nuestro tiene que ser distinto y creo que va a ser el puntapié a cambiar esa perspectiva que tienen y que la han llevado a los argentinos a pensar que el productor es un ser nefasto y que tiene una incidencia en el precio de góndola por ahí puede llegar a ser el cambio pero bueno la calidad de trabajo agroindustrial es espectacular así que será cuestión de comunicación y de elegir bien así que espero que este 12 de septiembre las elecciones comiencen a mostrar que hay un viraje hacia otro camino hacia la libertad hacia el mercado abierto y hacia otra manera de hacer política en este país bueno eso gracias Soledad gracias por tu comentario les pido a todos por favor que las intervenciones sean cortitas y aprovechamos Soledad mencionó el tema de la carne y en nuestro grupo antropoceno tenemos un expositor y un gran amigo de la casa que es Beto Weiner especialista en carne que seguramente nos va a comentar algo adelante Beto bueno Pedro muchas gracias por la exposición muy buena yo soy socio apreciado orgulloso y también miembro de CREA yo creo que el tema esto es una una reflexión y después expectaría tu comentario voy a ser muy breve creo que el problema de los sistemas tecnológicos agropecuarios de Argentina están relacionados con que las exigencias tecnológicas lo hacen un poco más complejos año a año malezas cada vez más resistentes críticas a los agroquímicos críticas internacionales por temas ambientales y lo que a mí me preocupa en el sector agropecuario argentino y lo veo en productores de punta están tendiendo no puedo animarme a decir qué porcentaje pero están tendiendo a simplificar los planteos tecnológicos para adecuarlos a las limitaciones de personal que encuentran para llevarlos adelante y eso puede ser un freno para la producción agropecuaria argentina ahí la pregunta mira Alberto justamente el lema del congreso de este año fue siempre vivo siempre diverso claramente nos hemos dado cuenta que no podemos simplificar los sistemas el costo de haber simplificado a través del beneficio que nos generó la soja resistente al glifosato y el maíz resistente al glifosato donde simplificó en este herbicida de amplio espectro generó claramente un crecimiento vertical de la resistencia de malezas nosotros hoy estamos viendo en la red de cultivos de servicios de apresip lotes donde por ahí pasan dos años donde no se aplica un herbicida ¿por qué? porque el momento espacial de ese lote está todo el tiempo con algún cultivo un cultivo de servicio un cultivo de cosecha ¿no? y empezamos a manejar las cosas desde otro lugar pero al contrario un poco de lo que de lo que vos planteabas haciéndolo un poco más complejo más diverso lo mismo pasa con la microbiología de esos suelos ¿no? estamos midiendo que en la medida en que nosotros le ponemos biodiversidad al suelo con estos cultivos entre cultivos de cosecha que son estos cultivos de servicios polifíticos con muchas especies las distintas poblaciones que hay en ese suelo se enriquecen y lo hacen más resiliente más resistente a las enfermedades inclusive está habiendo estudios de la interrelación que hay en las distintas especies en el suelo como si hubiese una gran red una gran especie de internet entre entre las distintas especies esto Luis Wolk es un especialista que fue un poco el que empujó el Biospass de la Universidad de Quilmes es un apasionado de lo que es la comunicación vía raíces y demás de las plantas y cómo se avisan qué es lo que está pasando bueno toda esta complejidad claramente se tiene que traducir y se debe se debe y lo estamos haciendo en los sistemas productivos hace rato que nos dimos cuenta que no podemos simplificar al contrario el sistema es muy complejo y no podemos ir a simplificaciones pagamos caro esas cuestiones por supuesto tenemos muchísimo para aprender y todo el tiempo estar repreguntándonos si lo que estamos haciendo es lo correcto porque además a cada rato viene una nueva un nuevo conocimiento disruptivo que nos hace mirar la cosa desde ese lugar a los productores que de alguna manera tienden a la simplificación por lo general terminan pagando el pato es complejo pero no no va por allí claramente nos hemos dado cuenta que debemos ir a sistemas más complejos no sé si te ayudó la respuesta muy bien tengo acá dos personas para hablar una va a ser Raúl y después Lisandro Raúl adelante por favor Raúl Rolando te quedo con la mano alta sí, debe ser yo ¿no? sí, por supuesto bueno, nada rápidamente la verdad que quedé impresionado Pedro yo soy contador yo de esto estoy en el sector fructícola Mariano algunos conocen la actividad nuestra nosotros venimos muy atrás de todo esto pero la pregunta que me hacía ¿no? y escuchando un poco algunas reflexiones esto no es de conocimiento más allá de los especialistas de las empresas yo pienso que quizás un poco para enfocar ese futuro y esa esperanza como te puse en el chat faltaría informarlo yo no sé si es un problema de apreciar un problema de la política un problema de todos nosotros pero me parece que digamos un argentino medio que escucha esto y que ve sobre datos no datos tuyos sino datos de fuentes internacionales y demás y ve este escenario y yo no sé si voy para esa visa o sea me refiero más allá de la capacitación que hay que dar y todo bueno hay una esperanza entonces yo escucho cosas por la actividad y demás de otras partes del mundo y yo no sé si tienen este ABC este suelo y como bien definías vos reitero yo soy contador no soy ingeniero aerónomo pero a mí me sorprendió y como a mí seguramente a un montón de personas que no conocen la actividad y a veces nos pasa a los argentinos que nos falta comunicarlo ¿no? nos falta informarlo o sea el congreso de la presid se junta los ingenieros las empresas pero la gente común es el que decide no lo sabe yo pregunto ¿hay alguna limitación institucional política empresarial que esto no se hace más público o sea hay un limitar de decir no mejor no digamos esto a veces pasa ¿no? entonces digo por ahí nos está faltando eso decir las cosas y después que se abra el debate que sea pero la gente tendría que saber esto la gente común tendría que saber esto y a veces eso nos permitiría tener ese punto de encuentro ¿no? porque la gente común es la que ahora recién creo que Soledad invitaba un voto bueno es la que decide pero la gente común no tiene esta información Pedro como recién no la tenía yo y mirá que yo no, no entonces digo por ahí está faltando algo de eso no sé si me entendés la pregunta algún gancho de comunicación algún gancho decir al público común a la gente común aunque no sea el inversor decirle mirá que aquí hay una esperanza eso me parece como reflexión no solo no tiene la información sino que tiene información errónea muchas veces a mí me tocó cuando mi hija estaba en cuarto grado ver su manual de texto del colegio donde había una infografía donde había un avión pulverizando y la lectura o sea lo que decía abajo de la foto decía acá vamos como un avión contamina el aire cuando tira el producto ese producto cae en el suelo y contamina el agua subsuperficial que contamina el río y contamina toda la cuenca o sea esto es un manual de cuarto grado santillana de la provincia de Buenos Aires esto es lo que le estamos enseñando a los chicos ¿no? es bastante más complejo porque porque allí hay animosidad digamos a nosotros nos tocó ir la sobresaturación que hay de información y las malas noticias que tapan las buenas ¿no es cierto? hay un atractivo por escuchar malas noticias y esto se pierde en esa nube ¿no es cierto Pedro? a nosotros nos tocó ir al Palacio Pisurno a frenar la repartija de cientos de miles de manuales para el nivel desde Jardín de Infantes hasta el secundario a todas las escuelas de la Argentina que eran de terror en el gobierno de Cristina Kirchner ¿no? gracias a Lorenzo Basso y demás que era el secretario de Agricultura en ese momento fuimos y le dijimos señores esto que ustedes están por repartir no es cierto ¿no? entonces es bastante más complejo porque no es que no contamos esto al revés se está contando una historia distinta que revertirla va a llevar su tiempo pero esta oportunidad sigue estando allí ¿no? nosotros producimos en los sistemas productivos con menor huella ambiental del mundo con mayor eficiencia en el uso del agua del mundo y no lo estamos diciendo hoy Egipto nos compra trigo y paga lo mismo el trigo argentino que el canadiense y todos los consumidores están preocupados con la huella de carbono y no estamos diciendo que tenemos un trigo con mucho menor huella de carbono y hoy el consumidor está dispuesto a pagar un mango más por eso sin embargo no hay por eso yo terminaba con el tema marca país nosotros tendríamos que estar orgullosos por supuesto que hay otros vectores no es el único tenemos 4.500 kilómetros de cordillera tenemos una de las plataformas marinas más ricas del mundo hay un montón de otros vectores que pueden ayudar a armar una marca país pero sin duda uno de los que más rápido puede generar exportación y trabajo inclusivo federal es la gestión de la fotosíntesis que es lo que podemos hacer con este conocimiento entonces hay que arrancar por la educación hay que estar orgullosos de lo que estamos haciendo y contarlo y decirlo o sea yo hablé cuando me tocó ir a Roma hablé con la embajada no fue nadie fui solo un premio mundial de guardianes del suelo ¿no? bueno es complejo pero es así y no es que nosotros nos quedamos callados la boca nos metemos en el campo y nos salimos de la tranquera yo me invitan a ese programa de fuego amigo que claro que fuego amigo me dieron para que tenga pero voy y pongo la cara y trato de contar esta realidad y no soy un comunicador tengo la cara dura nada más y me animo a ir pero a mí me desespera porque yo veo yo pienso en mi tatarabuelo con 16 años viniéndose acá a laburar y con laburo y con esfuerzo progresar y yo veo esa cantidad de chicos con los cuales Raúl por ejemplo trabaja todos los días que estoy seguro que tienen las mismas ganas y la oportunidad esa se agiganta a cada minuto porque la gente cada vez está más preocupada con estos temas entonces es imperioso ponernos de acuerdo a mí me sinceramente me pone pilas con esto Pedro lo teníamos un ratito a Lisandro que levantó la mano no sé si ahora quiere seguir preguntando o si la tengo adelante gracias bueno Pedro nos cruzamos muchas veces por el chat porque es la primera vez que hablamos creo que directamente un breve comentario sobre el tema de educación y dos una pregunta Pedro el breve comentario sobre el tema de educación puedo decir que para aprender sobre esto yo me hice socio de Aprecid me caí de culo perdón las damas cuando en la última reunión de Aprecid que fue presencial en Rosario había 6.000 y vibraba como loco yo no conocía esa realidad yo vengo del mundo de la tecnología vengo de haber sido de los primeros inversores en Mercado Libre en Despegar vengo de ahí y respecto al tema de educación me subió a un auto hice 15.000 kilómetros y aprendí que en Argentina estaba en la escuela de Tres Arroyos el programa Hirsch de formación agrotécnicos y Patricio Ferrerio con el programa Hirsch después fui a Mendoza la escuela agrotécnica y enológica de Mendoza me fui a Monte y la escuela de San Miguel del Monte me fui a Rivera en La Pampa casi y te diría la gente del campo no conoce y mucho menos la ciudad y te lo digo así de sencillo yo fui al Colegio Nacional de Buenos Aires y mis hijos se educaron en el San George supuestamente uno de los buenos colegios bilingües lo que yo te puedo afirmar es que la escuela de Tres Arroyos es mucho mejor que el Buenos Aires y el San George por los laboratorios que tiene la infraestructura que tiene los profesores universitarios que tiene esto no se conoce o sea que no hay que inventarlo es una cuestión de replicarlo en escala porque la metodología con la cual hacerlo ya está ya está hecha y la gente del campo no lo conoce me consta que amigos míos como Mariano no conocían de esto no conocían de esto y ahí está y entonces con dos pesos le pusimos unos drones a la escuela de Mendoza y los chicos están haciendo diagnósticos de cultivo con drones tontos que se compran en el negocio de Apple y los chicos están fascinados con los drones y es tan sencillo como subir a toda esta gente que no tiene que hacer formación universitaria ni ir a Purdue para transformarse en gente que va a gestionar el campo productivo argentino en la visión que vos Pedro transmites ahora la pregunta Pedro si vos ves el mapa de oportunidades que vos viste que mostraste de empresas del mundo que necesitan el insumo argentino para producirlo que el consumidor del mundo hoy si vos no sos ODS como vos planteaste en el mundo no existís en Argentina se habla poco de eso estabas con la alfombra no existís en el mundo no levantás un dólar ni del Banco Mundial ni del Banco del BID ni del 75% de los fondos de inversión europeos 45% de los americanos profesionales si no hablas en este lenguaje que en la Argentina por supuesto estamos con la boludez de la foto y la boludez de todos los zapatos pero el mundo habla de esto que vos estás hablando la pregunta que te hago Pedro y me asocia a tu proyecto es que GILLAB como vos dijiste sos inversor es ejemplar es pionero lo de Tommy Peña con esta historia pero son solamente 5 millones de dólares si yo entiendo bien a hoy no es nada no hay ninguna relación entre el tamaño de la oportunidad y cuánta guita se está poniendo la pregunta es ¿cómo no hay 100 pedros viños en la Argentina? porque cuando yo fundé Endeavor fuimos cuatro fundé Endeavor era para hacer una nueva dirigencia empresarial argentina que sirviera de ejemplo que diría de la cara para tecnología sirvió porque está acá el Perín para eso sirvió pero acá la oportunidad es mucho mayor y con esto cambiás el país no tengo ninguna duda la pregunta es ¿cómo hacer para hacer 100 pedros? y yo te tengo que contestar primero no me gusta hacer autorreferencial creo que hay gente que sabe mucho más la pilu giraudo a mí me habla igual y cuando lo escucho a Vilela igual y cuando voy a presid te diría ay pero ¿cómo traducir? bueno Fede Truco está armando un fondo de 500 palos de YLAB ya salta uno de 50 que ya lo tiene o sea esto está en evolución lo que pasa es que como bien vos decís Lisandro esta oportunidad hay que visibilizarla a nosotros de hecho no lo logramos que Mauricio Macri que en definitiva yo fui funcionario de su gobierno en un momento yo lo agarro a mi ministro y le digo armamos un documento con Fernando Vilela y varios pensadores del agro que se llamó marca país que contaba esta oportunidad y lo agarro al ministro y digo queremos presentarte esto Argentina tiene que ir por acá armamos la reunión venía Fede Truco Ignacio Lartirigoyen o sea agarré a 3 o 4 medios pesados del agro para ir a contarle al ministro esta oportunidad media hora antes me sorprendió la reunión Ignacio se había venido de la pampa viste como es esto bueno no es fácil hay intereses hay un montón de cuestiones y a veces no a veces no claramente pareciera que no nos cuesta yo veo igual que vos Lisandro una oportunidad para desarrollar a la Argentina y bueno hay que seguir intentando de acuerdo cuando yo tomé una clase con Carlos Floria me decía mira Lisandro meses antes del 17 octubre del 45 no había nada en los diarios que permitiera pensar que tal cosa existía e iba a acontecer en la Argentina bueno hay que producir la masa crítica para que tal cosa se haga evidente porque es obvio pero y te diría casi que no lo vemos solamente los argentinos porque el mundo cuando hace el mapa satelital de la FAO lo ve clarísimo si vos tenés que alimentar a 9 mil millones de personas ese excedente de alimento va a venir de esta parte del mundo y es no solo alimento Lisandro hoy la fotosíntesis como te mostré en lo que hacen con los productos de soja haces de todo a partir de la fotosíntesis renovable si 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 bueno buenísimo estamos redondeando tenemos el club para hacer 100 pedros debo hacer un poquito de poner límites a esta reunión en cuanto al tiempo son las 8 y 20 y tenemos todavía tres personas que quieren hablar le voy a dar la palabra a Raúl Zabalí después a Mariano Vinograd y por último Daniel Aguilera Raúl cortito cortito uno de los que sabe más de la Argentina que se llama Luis Landrycina dice que la Argentina son tres países la ciudad de Buenos Aires el interior y el Gran Buenos Aires yo que no le llevan a los talones a la Andrycina digo el Gran Buenos Aires que es la fábrica de pobres es el hijo no querido entre la ciudad y el interior yo creo que hasta que no pongamos la relación en la sociedad no en la diligencia esto no va a marchar propongo una cosa muy simple empecemos a generar intercambios para que los chicos del Gran Buenos Aires vayan a los lugares donde Pedro y compañía desarrollan esta actividad que lo conozcan entonces yo lo que propongo es que a Precid además de juntar a los genios yo también fui a Rosario hace tres años de curioso hablé con mi amigo César Rodillo y yo se dije quiero ir ahí a conocer qué pasa y yo no tengo nada que ver con el sector trabajo con los pobres del Gran Buenos Aires pero me interesaba entender esa dinámica yo creo que hay que organizar es esto ¿para qué? que los chicos jóvenes así como los chicos jóvenes capacitados esto que contó Pedro de 40 años son los que están dándole futuro a esto bueno que los niños del conurbano visiten regálenles el viaje de no de egresado de estudio llamémosle día de estudio que en vez de ir a no sé al museo de no sé qué vayan a conocer esto porque esto se mama se quiere desde chico y esa yo creo que es la posibilidad que tiene la Argentina perdón lo largo perfecto buenísimo Mariano Vinograd Adiero Raúl bueno yo celebro esta reunión tan propositiva tan optimista decía Lisandro que antes del 17 de octubre nadie imaginaba lo que iba a pasar lo mismo habrá ocurrido en abril de 1810 imagínense a Baltasar de Cisneros conversando con su señora en el teatro de la ranchería y mandándole una carta a España que se yo a Fernando VII todo bajo control celebro la propuesta de Raúl yo insisto en que el discurso de Pedro es un discurso antiimperialista es un discurso que en lugar de subordinarse a prioridades impuestas por los medios de comunicación por el consenso es genuino sale de una reflexión propia auténtica independiente y quisiera destacar dos hechos positivos en la línea de lo que propone Raúl del diálogo con el con el problema este del conurbano uno en la declaración el otro día de Chino Navarro Chino Navarro dice en la plaza del congreso del debate de la 125 yo me equivoqué en vez de estar con Lalo Creus y Toti Flores del lado del campo me puse del lado de los imperialistas que eran los que querían poner de rodillas al campo entre los cuales ojo estaba Lustó y el otro tema invito a que estudien los textos que está posteando este joven Zapata junto con Vilella acerca del biodesarrollismo en constituya una niña que es diputada en Mendoza no me sale el nombre ahora como es Josefina Josefina Centeno ahí Lisandro la sabe en fin Josefina Canale posteó un texto de este señor Zapata como él hablaba de biodesarrollismo yo lo llamé y le pregunté ¿quién sos vos? y me dice yo era un joven de ultra izquierda en la Universidad de Córdoba igual que Kicillof que cuando en la crisis del 2001 me fui a 500 kilómetros para no votar luego estuve con el kirchnerismo pero cuando la crisis de la 125 me di cuenta que el kirchnerismo impedía el desarrollo de las fuerzas productivas y ahora está desarrollando una verdadera tesis de izquierda del desarrollo de las fuerzas productivas que él llama biodesarrollismo agradezco Javier Pedro esta reunión de Antropoceno es maravillosa es entusiasmante es propositiva es revolucionaria es antiimperialista muchas gracias buenísimo la mencionaste a Josefina Canal y la tenemos acá en la sala también le doy la palabra a Daniel Aguilera gracias bueno muy productivo lo de Pedro y yo como docente agropecuario ya que soy profesor en ciencia agraria yo hice lo que decía Raúl y Lisandro que las cosas que contó Pedro no se conocen me incluyo porque creo que hay que capacitar llegar a esa información principalmente a las escuelas agropecuarias que cada vez quedan pocas y como como nota le voy a contar que trabajo en educación especial hice el proyecto de hidroponia presenté al ministerio de educación y mis alumnos de educación especial van a egresar con un certificado que habilita a trabajar en los viveros de hidroponia algo inédito en la provincia de Buenos Aires y un colega un profesor que tuve la escuela técnica me dijo mira lograste algo que ni siquiera las escuelas agropecuarias tienen como iniciativa o en su escalafón de capacitación la hidroponia como base Pedro un lujo y gracias por tu exposición nada más y creo que los docentes necesitamos ser más capacitados y me incluyo en producir más Pedro como decía Elisandro gracias buenísimo últimos cinco minutos de la reunión si hay alguna pregunta y quieran hacer un comentario levantan la mano y si no vamos a darle la palabra a Pedro para despedirnos y después pasar los avisos parroquiales en los próximos encuentros aquí en Antropoceno Andrés Lonardi ha levantado la mano Andrés ahí tenían el micrófono silenciado yo simplemente un aviso final un comentario final si a alguno les interesa gracias Pedro por la invitación yo estoy trabajando estoy haciendo una investigación una tesis de doctorado en la evolución de la asimera directa en Argentina en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires así que cualquiera de los participantes que quiera contribuir con algún aporte estoy recorriendo desde 1968 hasta 2018 así que yo les dejo mi correo electrónico en los comentarios para ver si cualquier aporte que puedan darme es bienvenido buenísimo y sos invitado a seguir estos eventos todos los jueves Luis Rapaport cerrando la ronda de preguntas o comentarios nada más que un aplauso para Pedro bueno perfecto se pone colorado Luis buenísimo buenísimo Pedro te escuchamos alguna palabrita final si te parece y después te queremos agradecer por tu presencia no simplemente agradecerles a ustedes la posibilidad de conversar estos temas la oportunidad es inmensa y la mediocridad que tenemos como sociedad con lo que supimos conseguir es complejo entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para contar esta oportunidad para visibilizarla porque creo que es bien ser más que bienestar para muchos argentinos en potencia ese es por lo menos mi deseo y le pongo energía todos los días para que eso suceda gracias Mariano gracias Javier por la oportunidad los agradecidos somos nosotros porque sabíamos que hace tiempo queríamos charlar contigo y con el tema de las reuniones de Aprecid tuvimos que poner esta reunión pero nunca es tarde estamos bien a tiempo y Antropoceno está más activo que nunca en nombre de Antropoceno y todos los que estamos aquí te quiero agradecer muchísimo Pedro por el tiempo la charla la dedicación y la pasión que le pones como profesional como colega como argentino dicho esto cerramos esta parte de la charla y solamente me queda hacer algunos anuncios parroquiales para no perderlos en la audiencia aquí las próximas semanas nosotros tenemos una agenda muy muy nutrida si lo pueden ver ustedes allí el próximo evento ¿saben quién está? Héctor Huergo prosecretario de redacción del diario Clarín hablándonos sobre ni una gota de agua dulce al mar los canales de Paranal Oeste un sueño de tres siglos o sea hablamos con Pedro la parte en la tierra con Huergo vamos a ver qué pasa con el agua luego siguiendo esta temporada que tiene un toque de política y desarrollismo Lalo Creus que es concejal de la matanza para hablar del desarrollo de la fuerza productiva con Urbana y si hay espacio ahí en el tercer cordón para hacer el biodesarrollismo y cerramos prácticamente este mes con Pablo Servi que es empresario frutícola nos va a hablar su experiencia en Neuquén lo escaso el recurso tiempo y la generación de un futuro para Neuquén como polo de desarrollo nacional y tenemos una persona que todavía no tenemos el tema totalmente definido pero ya lo tenemos comprometido Diego Martínez que es el Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires el jueves 30 y próximamente lo estamos tirando ahí de las pestañas a ver si Alfredo Cornejo puede darnos una charla Hugo Wormann-Jofré también y Juan Carlos Venecia tres pesos pesados para nuestras próximas reuniones en Antropoceno amigos espero que hayan disfrutado como yo esta reunión para mí es un evento semanal muy interesante ya una hora antes es como si fuera que voy a salir al teatro y quiero estar con ustedes y verlos espero encontrarlos próximamente el próximo jueves aquí el chat de Antropoceno por Whatsapp está activo todos los días y los mensajes en las redes también en cuanto esté la grabación la subimos a las redes y las transmitimos les mandamos un abrazo muy grande un fuerte y caluroso aplauso a nuestro Pedro Viñó por esta reunión muchas gracias por la oportunidad gracias Pedro por la esperanza gracias a ustedes hasta luego chau chau